Durante la Edad Media hubo algunas mujeres que formaron parte de la vanguardia cultural de su tiempo. No fueron muchas y hasta ahora eran muy poco conocidas, pero poco a poco se las va rescatando de un olvido que no merecen en absoluto. Es por este motivo que José Miguel López Villalba, que es profesor de Historia Medieval en la UNED, nos propone hablar hoy de algunas de ellas, de sus obras literarias, musicales o artísticas y de la importancia e influencia que tuvieron en la sociedad de su época. José Miguel, ¿qué tal? Bienvenido a Sin Distancias. Hola, buenos días. Bueno, en este momento se me ocurren dos preguntas. La primera, ¿hubo una gran cantidad de mujeres que sirvieron de espejo al colectivo femenino durante la Edad Media? Y la segunda sería si estas mujeres llegaron a tener influencia. Bueno, antes de contestarle las preguntas, si no te importa, vamos a hacer una pequeña introducción. Podríamos comenzar con las palabras de San Pablo en la primera carta a los corintios, cuando dice, mulieres in ecclesis taceant, non en impermititur eis loqui sexuditas esse, sicut eslectict. Es decir, las mujeres en las iglesias callan, no les está permitido hablar sino estar sometida, y eso mismo dice la ley. Este dictamen, como otros muchos, fueron impuestos al sexo femenino, pero no sólo por la iglesia, sino por muchísimas administraciones. De modo que repetidos y compartidos por casi todos, se consiguió que durante mucho tiempo la historia de la humanidad fuera una historia de hombres. Es por ello que en estos momentos históricos lo que se intenta es rescatar la presencia de la aportación femenina, en lo que a mí respecta, sobre todo lo trato de hacer en la obra secular que representa la función de la mujer en la historia de la cultura escrita. Y contestando a tus preguntas, te podría decir que efectivamente fueron algunas, no muchas, algunas mujeres las que alcanzaron ser una especie de espejo porque con sus obras lanzaron una invitación a la comunidad femenina en general para que se mirasen en ellas. Se han destacado, de las que yo voy a hablar en este momento, dos grupos. Uno, las que he llamado trovadoras de Dios, en las que se inscribirían, entre otras, yo he tomado aquí las principales, Isle Garda de Vingen, Beatriz de Nazadez, Matilde de Maddeburgo, Jadewichen de Amberes, Margarita Porete y María de Francia. Estas mujeres desarrollaron su obra entre la alta y la plena Edad Media. En cuanto a la baja Edad Media he destacado dos mujeres que para mí son importantísimas en el devenir cultural, que son Isabel de Villena en la Corona de Aragón y Christine de Pisan en Francia. Había una segunda parte de tu pregunta y era si alcanzaron a tener una gran influencia. Pues hombre, la influencia fue relativa, no hay que engañarnos. ¿Por qué? Primero porque los círculos geográficos en los que se movieron fueron muy pequeños y en segundo lugar porque la obra de estas mujeres apenas trascendía de circuitos intelectuales muy selectos. Es decir, primero ámbitos geográficos pequeños y dentro de esos ámbitos geográficos todavía más selecto la gente que tenía la capacidad de la lectura. Pero en cualquier caso sí que tuvieron ese poder de llegar a más personas de las que podíamos pensar. Hablanos del primer grupo que ha señalado. ¿Por qué se las llamaba trovadoras de Dios? Pues ya he dicho con anterioridad que fueron mujeres casi todas relacionadas con el ámbito de la religión. Eran mujeres que en su momento decidieron meterse en conventos. Pero además los últimos análisis efectuados sobre las obras de estas autoras han demostrado que fueron trovadoras de Dios en el amplio sentido del término. Porque fueron capaces, sobre todo el grupo de las místicas renano-flamencas, es decir, Matilde de Mateburgo, la Nazaret, Jadevich de Amberes, etcétera, fueron capaces de transferir al dominio espiritual el tema del amor mundano, del servicio del amor que el caballero hacia la dama. Y liberándose además de una serie de convenciones escolásticas y literarias, supieron tocar los espíritus y los corazones contando estos misterios con un nuevo estilo. Es decir, el amor hacia Dios y hacia el alma. José Miguel, háblanos de la obra de alguna de estas mujeres. Bueno, sí, por supuesto, y siempre dentro del tiempo que disponemos, claro está. Comenzaremos por Hildegarda de Wingen. Hildegarda de Wingen nació en 1098 en Bemersheim. Bemersheim estaba en el Gess Renano, es una zona del sur de Alemania. Fue la última de diez hermanos, todos los anteriores, los nueve anteriores eran varones. Entonces ella nació y rápidamente sobraba en la casa. Con ocho años ya la mandaron a un convento, pero ella aprovechó su estancia ahí para hacer una carrera sólida que le llevaría con el tiempo a fundar incluso ella misma conventos. Fundó dos conventos, uno el de Rupesberg, que está cerca de Wingen, de ahí es donde le viene el nombre, y ya con 67 años, increíble para su época, en el año 1165, otro convento en Neyvingen. Su obra la podemos dividir en dos partes. Un notable conjunto de obra menor que escribe de vidas de santos, comentarios teológicos, libros de historia universal, de historia de la medicina. Luego también tiene una extraordinaria correspondencia con diversos papas, como Eugenio III o Anastasio IV. También se carteaba con el emperador Federico I y con San Bernardo de Claraval. Pero lo que ellos se han considerado siempre por los estudiosos su obra maestra son tres libros, tres libros que escribió desde 1141 a 1173, y son el Escire Vias Domine, el Liber Vitae Meritorum y el Liber Divinorum Operum. Estos tres libros, que además se continúan, tratan desde la vida de la humanidad, desde el comienzo de la Tierra hasta lo que ya considera el fin de los tiempos. Es una mujer que siempre, además de expander su cultura, siempre el eje de la mujer está muy claro en todo lo demás. Ahora me gustaría, hemos hablado de esta mujer que sería de la plena Edad Media, vamos a hablar de Cristine de Pisan, que es la gran representante en la Baja Edad Media. Cristine de Pisan tuvo una vida llena de infortunios. Nació en Italia en el año 1365, en Pisa. Su padre era un médico que el rey francés Carlos IV lo conoció, le gustó y se lo trae a Francia y a toda la familia. Con la desgracia de que a los diez años de estar en Francia muere el rey y al poco tiempo muere el padre. Es decir, se quedan prácticamente en la indigencia. Para solucionar esto, Cristine de Pisan se casa muy joven, pero también tiene la desgracia que su marido, que era funcionario en un viaje que tiene que realizar, fallece. Con lo cual vemos a nuestra autora, con 25 años, totalmente como cabeza de familia y solo llena de deudas. Con lo cual su vida empieza por dos caminos. Un camino por los juicios que tiene que hacer para recuperar lo que pueda de lo que tenía el padre y de lo que le debían al esposo. Por otro lado, ella se dedica a la poesía. Pero claro, la poesía no le da de comer. Y el padre, cuando era niña, le había enseñado a escribir y le había enseñado a dibujar miniaturas. Ella piensa y pone un taller de miniaturistas, que es lo que le va dando un cierto traigambre, una cierta fama y con lo que van viviendo. Por el tiempo en que ella está en estos momentos por París, surge una gran polémica intelectual. Había una obra muy famosa de la Edad Media que se había escrito sobre 1225, 1240, que era la novela de la rosa. La novela de la rosa estaba escrita por Guillaume de Loris. La había escrito en 4.000 versos optosílabos y era una historia que trataba de un sueño del autor. Un sueño del autor que duerme y entra en un jardín. Y ahí en el jardín ve una rosa y él quiere esa rosa. Pero para lograrla tiene que ayudarse de unos personajes alegóricos, uno de los cuales se llama Buena Acogida. Y luego tiene tres personajes perversos que no quieren que vaya, que son peligro, celos y mala boca. Es una cosa muy bonita, muy bonita, que en la que él alaba a la mujer como ser muy deseable en todos los aspectos, intelectual, personal, pero parece que termina abruptamente. Y pasados como 30 o 40 años, sobre 1280, encuentra a continuación en un universitario parisino llamado Jean de Meng, que hace una composición de 18.000 versos. 18.000 versos en los que se dedica a profesar abiertamente un gran desprecio hacia la mujer, dándole la vuelta al sentido de la novela primigenia, cambiando lo que era sensibilidad e imaginación por intelecto y razón. Entonces, claro, se organiza. Ya habían pasado más de 100 años de esto, pero alguien, de repente, ve la necesidad de hacer un debate intelectual. Por supuesto, Cristín de Pizán se alinea con los que defendían la idea de la mujer como una suma de virtudes, no una suma de maldades. Y ella escribe una epístola muy buena, muy buena, que es Epístola del Dios Amor, en la que reivindica a la mujer enfrentando al Dios Amor al genio del intelecto. De esta gran polémica llegó a la corte y crearon la Orden de la Rosa y la nombraron a ella guardiana mientras vivió, claro está. Además de eso, recibió el encargo del duque de Borgoña para que escribiera la biografía de Carlos V. Es decir, son momentos de triunfo para ella. Aprovecha que tiene dinero, que le están llegando encargos, para escribir su libro mágico, que es La ciudad de las damas. La ciudad de las damas es una narración autobiográfica en la que ella empieza a hablar de la desesperación de ella como viuda y como mujer. Empieza incluso a reprochar a Dios que no quiere ser mujer, porque las mujeres son seres carentes de virtud frente a la perfección del género masculino. Entonces se encuentra hundida la personaje de la obra, uno de los más descorazonadores pensamientos, cuando de repente recibe una visita de tres mujeres, que son razón, rectitud y justicia. Entonces con ellas conversa largamente, está hablando, y ellas le convencen para utilizar la inteligencia. La mujer tiene mucha inteligencia. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer con su inteligencia? Derribar los muros de las falsas creencias, de los falsos postulados. Y con esa misma inteligencia crear una ciudad con altas torres, con palacios y con calles. Y cuando ella pregunta, ¿y de dónde voy a sacar los materiales? Le dicen, de las virtudes y ejemplos de las santas mujeres virtuosas y sabias. Claro, esto está con una clara influencia del de Claris Mulieribus de Boccaccio. Para nada tiene el mismo sentido, pero la idea viene por ahí. También Cristín de Pisán, no podemos olvidar, que hizo otras obras, el libro de la paz y las horas de contemplación, que se lo dedicó a su gran heroína del momento, que fue Juana de Arco. Lo que pasa es que Cristín de Pisán tuvo la fortuna de no ver el triste final de Juana de Arco cuando fue quemada en Juan, el día 30 de mayo de 1431. Bueno, antes, cuando has hecho la relación de las mujeres más relevantes en cuanto a avances culturales durante la Edad Media, has nombrado a Isabel de Villena de la Corona de Aragón. ¿Hubo algunas otras como Isabel de Villena en el territorio hispánico? Sí, claro que las hubo. No olvidemos a Beatriz Galindo, la latina, que fue preceptora en latina y gramática de los hijos de la reina Isabel I de Castilla. O en el siglo anterior a doña Leonor López de Guzmán, sobrina de Alfonso XI y camarera mayor de doña Catalina de Lancaster, mujer también muy versada en latines, como decían entonces, y en escrituras varias. Pero si continuamos con la línea cultural escrita al mundo religioso, la principal representante, desde luego, en toda la Baja Edad Media es Isabel de Villena. Isabel de Villena había nacido en 1430, era hija natural de Enrique de Villena. Ingresó con 15 años en el convento de las Clarisas de la Santísima Trinidad de Valencia. Allí a los 32 fue elegida como abadesa perpetua. Isabel de Villena tenía una particularidad, siempre se le habían atribuido muchas obras. Los últimos estudios sobre ella le dejan sólo una obra, pero una obra maestra, que es el Vita Christi, la vida de Dios. Es un libro biográfico y contemplativo. Si nos observamos, todos estos libros son siempre biográficos. Es decir, intentan reproducir sus vidas, muchas veces vidas un poco tristes, un poco llenas de infortunios, y van siguiendo las vidas de los santos o de Cristo y las van mezclando para demostrar la bondad de las mujeres. Bueno, pues Isabel de Villena transforma el discurso del Evangelio en un alegato en defensa de las mujeres. Para la autora, la mujer es el reflejo del amor, y dice, en un fragmento, aquella insigne ciudad nomenada amor, que es la principal en el reñe del ánima. Se trova situada y fundada sobre aquella montaña que es el cor de la dona, virtuosa e amable. Es decir, lo que estamos viendo en estos versos, que tienen muchas reminiscencias cortesanas del castel del amor o la yoyosa guarda de Jaume March, aunque para mí Jaume March es bastante promasculino, no diríamos machista, que es un término muy actual, pero sí promasculino. Sin embargo, Isabel de Villena es el símbolo de la espiritualidad femenina, es decir, de la clara superioridad del sexo femenino. Joan Fuster, que es el gran estudioso de Isabel de Villena, decía en 1957 que el autor hace una exaltación nada velada de su género y que su propósito es presentar a las mujeres con una vinculación directa y excepcional con el mismo Jesús Redentor. Estamos viendo constantemente la idea de la mujer llena de virtudes, pero siempre dentro del hálito de la iglesia, o sea, del ámbito eclesiástico. En pocas palabras, se opone a la vieja tradición que define a la mujer como la puerta del infierno, que es lo que se les llamaba, nacidas para engañar a los hombres, como monstruo de lujuria y antología de abominaciones. ¿Y por qué lo hace? Por medio de la visión cristiana, la dignidad femenina, sobre todo demostrado por medio del Evangelio. Cristo es el hombre más importante y el hombre más importante ha elegido a las mujeres. ¿Por qué las ha elegido? Para poner en ellas su amor con gran confusión de los caballeros mundanales de la época. Entonces, a modo de resumen, podemos decir que las mujeres son loadas en esta obra y en las otras de modo sistemático porque tienen muchas virtudes. Entre ellas destacamos cuatro. Amabilidad, caridad, piedad y humildad, según lo que he sacado de las diversas obras. Virtudes, todas ellas antagónicas, con las supuestas virtudes masculinas exaltadas durante la época. José Miguel, y para todos aquellos que quieran profundizar en este tema, ¿qué bibliografía nos recomendarías? Pues hay muchísima bibliografía, ¿no?, que trata de cada una de estas personas individualmente, de su obra, por otro lado, o de ellas en conjunto. Yo, si tuviera que escoger algunas obras, diría Las mujeres trovadoras de Dios, de Mille Zumbrun y Georges de Piné-Burgar, que se ha reeditado en Païdos en el año 2007. Y los clásicos de Regine Pernod, la gran medievalista francesa, que habla en un libro sobre Cristine de Pisan y otro sobre Hildegarda de Wingen. Y sobre sus obras recomendaría La luz que fluye de la divinidad, de Matilde de Mateburgo, publicada en 2016. Y La espejo de las almas simples, de Margarita Porete, en Siruela, en una edición preciosa, versión de Blanca Garí, que buscaré esa, en 2005. Bueno, José Miguel, pues con esta composición de Hildegarda de Wingen, de la que nos has hablado al comenzar nuestra charla, una mujer que además de escribir y fundar conventos también sabía de música, te decimos adiós y te agradecemos que nos hayas acompañado esta mañana en Sin Distancias para hablarnos sobre las mujeres que durante la Edad Media estuvieron en la vanguardia cultural y que hoy aún son poco conocidas, a pesar de la importancia y la influencia que tuvieron en su época. Muchísimas gracias a vosotros por haberme invitado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!